Muy bien chicos, ya saben como es esto, 3, 2, 1, combate El equipo rojo esta vez, encabezado por Craig Bien, en sexta Mario Garfaya, sale Paloma Fiusa, sale la chata Diana En sexta Paloma Fiusa, bien Paloma En sexta la chata Diana, bien Diana Sale Mario Ribarren, sale Israel que ahora trata de alcanzarlo Salen al mismo tiempo, vamos a ver si encestan ambos En sexta Israel, falla Mario, vamos chicos Quedan 2 minutos 15, señor Vemos a Yidá, vemos a Alejandra Baigorria en la competencia Vamos Yidá, vamos Yidá Tira Alejandra, falla Alejandra Baigorria, vamos a ver si Yidá puede sacar ventaja Quedan 2 minutos 2 minutos restantes, están empatados jefes, si no me equivoco no veo bien Empatados desde el momento Gracias jefe, ahora se saca ventaja el equipo rojo, gracias a Yidá Recuerden hay puntaje individual y grupal En sexta también Ernesto Va Julián Zucchi, capitán del equipo rojo Hey, falla Julián Zucchi Vamos a ver si ahora, quien es la que está ahí, la china, si, la china Mira la pelota encesta con mucha, no, 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 la china era Lissette Quedan minuto y medio En sexto Lissette Va ahora, Yam, quien es Yamila, no? Está fallando la vista, señor Azul Sí jefe, no veo Están con casco, cubiertas, no los veo Era Yamila que falla, turno Este quien es, me imagino, si creo que, si, la pantera se agarra Y el que sigue, ¿quién es? La pantera se agarra, va Zumba ahora Y va la señorita Chechenko, vamos chicos Está Valentina Chechenko Va Zumba El equipo rojo y el equipo verde Minuto final Último minuto Ventaja de uno para el equipo rojo Pero aún para el equipo verde Falla Zumba Tira Valentina Falla Valentina Eso es combate y la revancha Así, la revancha Segunda fecha, quedando 45 segundos Vamos a ver si la china encesta Y Mario Iribarren también Perdón, Mario Hart, falla Encesta la china, bien Empatados Empatados hasta el momento Se equivoca Craig Sale Paloma Fiusa, sale la chata Diana Van 4-4 hasta el momento Vamos a ver si la chata con mucha tranquilidad Encesta De tranquilidad Vamos a ver si Paloma Fiusa quedando 30 Gracias jefe Encesta Paloma Fiusa, nuevamente empatados Y Israel, encesta Israel Depende de Mario Iribarren cuando quedan solamente 12 segundos Alejandra Begorro también le pisa los talones Quedan 8 7 ¡Oh! Falla Mario En sexta Alejandra Esa prueba la gana el equipo verde El equipo verde, entonces gana esta competencia Nada está dicho Segunda fecha Vamos a ver que pasa en los siguientes enfrentamientos En las siguientes competencias Porque todavía hay mucho pan por rebanar Este combate, combate bacán Te mando a mojar el bacán Bien ¡Oh!